Peter, no puedo más. Necesito hablar con Rafaela. Muy bien, Rafaela. Si quieres acabar con esto, hazlo de una vez. Diego, no es el mejor momento para hablar. ¿Ah, no? ¿Y cuándo va a ser el mejor momento? ¿Dentro de una semana cuando me haya muerto de la depresión porque la mujer que quiero no se quiere casar conmigo? Diego, yo también te quiero. Me gustas, pero no es suficiente. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Cuando nos conozcamos más. Yo pensé que ya nos conocíamos bastante. Sí, pero me parece muy, muy, muy precipitado. No entiendo por qué no podemos tomar las cosas en serio. Ya no somos dos chiquillos que solo estamos buscando pasar un buen rato. Ok. Me vas a decir lo mismo que mi mamá. Que ya estoy en edad para casarme y todo eso, ¿verdad? No, no, no es cuestión de edad, es cuestión de madurez. No sé por qué no podemos asumir compromisos. La pasamos bien juntos, nunca nos peleamos, somos tal para cual, tú me quieres, yo te quiero. No entiendo por qué no podemos ser felices y casarnos. Diego, no eres tú, soy yo. Le tengo terror al compromiso. ¿Al compromiso o al compromiso conmigo? No, al compromiso en general. No es la primera vez que me niego a casarme estando enamorada. Ah, sí. ¿Y a qué otro infeliz rechazaste antes? A Pepe González. ¿Pepín te ofreció matrimonio? Por eso regresé a New York. Ah, entonces como no soy el único, no debería sentirme tan mal. No, 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 no. Diego, no te sé decir eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No lo sé. Bueno. Cuando lo sepas, me avisas. Diego. Lo siento. No más que yo. No. No, 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 no.